Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso. Desde el 20 de agosto, una noticia ha acaparado la atención y se ha replicado en los diarios de todo tipo y en las redes sociales del mundo entero. El beso forzado de Luis Rubiales a la jugadora de fútbol Jenny Hermoso en el momento posterior a que la selección española se coronara campeona del mundo. Un beso robado, producto del furor y la emoción desbordante del momento, como lo justificó Rubiales. A la sazón presidente de la Real Federación Española de Fútbol, él dijo que era un beso consensuado, cosa que la jugadora desmintió enseguida. El acto ha disparado debates no solo en el ámbito feminista, sino en el de los derechos de las personas a ser respetadas en su integridad. Es un gesto que puede ser leído como demostración de poder, de superioridad. Te beso porque quiero y porque puedo. Históricamente, el beso tiene múltiples significados que en la actualidad en nuestra sociedad judio-cristiana se pueden resumir en tres, respeto, amor y fervor, dependiendo de quién besa y en qué lugar del cuerpo y de qué relación existe entre el sujeto que besa y el sujeto u objeto besado. Pero un beso forzado en la boca, así sea producto de la euforia del momento, dado por un funcionario a una jugadora, solo puede interpretarse como muestra de abuso de autoridad. El beso robado a Jenny Hermoso frente a las cámaras de televisión del mundo tiene un significado que va más allá de su reprobable acto particular. Visibiliza un problema presente en el deporte y en muchos otros ámbitos sociales, el abuso del poder machista. Por ejemplo, el entrenador de la selección nacional femenil de fútbol, Jorge Vilda, incondicional de Rubiales, ya había sido objeto de protestas por parte de las jugadoras del equipo. En septiembre de 2022, ellas repudiaron los métodos dictatoriales y los ataques a su intimidad. Señalaron que Vilda las obligaba a dejar abiertas las puertas de sus habitaciones durante las concentraciones para tener la libertad de aparecerse y conversar con ellas incluso por las noches. Acusaron que estas conductas afectaban tanto su estado emocional como personal. Tuvo que suceder el episodio altamente mediático del beso no consensuado a Jenny Hermoso para que la Real Federación Española de Fútbol tomara la decisión de cesar a Jorge Vilda como director deportivo. Ahora se ha nombrado como nueva entrenadora de la selección nacional campeona del mundo a Montse Tomé, por primera vez una mujer en ese puesto. Adiós a Luis Rubiales, quien por cierto solo ha recibido apoyo de Woody Allen y desde luego ese no ha sido su mejor chiste. Muchas gracias y hasta luego. Señal Directar